¿Por qué las cejas dejan de crecer y el cabello no? Te lo explico en un minuto. Si alguna vez te has depilado o quedado sin cejas, sabes que estas volverán a crecer hasta su largo original, donde se detienen, a diferencia del cabello que parece crecer indefinidamente. Pero, ¿por qué sucede esto? En primer lugar, hay que aclarar que el cabello también tiene un límite en su crecimiento, debido a que todo pelo que crece sobre nuestro cuerpo tiene el mismo ciclo capilar, comenzando en la fase anágena, donde las células del cabello se reproducen provocando que éste crezca. Esta fase dura alrededor de 2 a 7 años en la cabeza y bastante menos tiempo en las cejas y vello corporal. Y una vez finalizada, el cabello deja de crecer para pasar a la fase catágena, donde reposa durante un tiempo para al fin pasar a la fase telógena, donde el cabello se cae y el ciclo comienza de nuevo. Cabe recalcar que cada pelo tiene su propio ciclo, y es por eso que no nos quedamos calvos de golpe ya que no todos los cabellos llegan a su última fase al mismo tiempo. Lo que sí puede llegar a suceder es que en ciertas áreas de la cabeza el ciclo se acorte poco a poco, lo que da a principio la alopecia. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.